El cuarto mes, Fernet Concocte. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, papá! ¿Y en cuatro meses cuántos Fernet hemos tomado? Posta, acá que los tengo los cuatro. Y hemos tomado medio botella en cuatro meses, entre todos los que somos. ¿Nunca nos tomamos Fernet? Siempre... ¿Cómo van a hacer el nivel? ¿Cómo van a tomar Fernet Concocte? ¿Qué son los Fernet Concocte? Ahí estoy viendo una botellita de champá que creo que nos está diciendo, ¡Ábranme! ¡Festejen! Así que si quiere, te hiciera, ponga en el congelador porque en diez minutitos... Usted dice que brindemos. Pero, Cosi, la consulta era para la gente, ¿qué fue lo mejor de tu Navidad? Sí. Un regalo, el ansiado Vitteltoné, la compañía de alguien especial. Iba entregando mensajitos al 351-859-0858. Mejor dicho, sí, entregando mensajitos. ¿Yo le dije qué fue lo mejor de mi Navidad? ¿El Papá Noel? Mi familia, el Papá Noel. ¿Qué más? ¿Qué canté? Cantó. Estaba Oliva ahí, en las ferias, moviendo las ferias. Y, sí, comí rico, estaba en buena compañía. Cante. Aparte, el Papá Noel se portó. Terminé, sí, yo me estoy con Papá Noel. Pero, ¿cómo que no estoy contando? ¿Cómo que eso no se lo diga a los chicos? Los chicos se angustian, se preocupan. Sí, pero Papá, también tiene que irse. Si los niños se angustian, bueno, ya serán adultos y entenderán. Hola, chicas, yo feliz en estas fiestas, porque después de cuatro años pudimos terminar nuestra casita. Así que, este año, uno de los objetivos cumplidos. Saludos y un feliz año nuevo. Ana Belén de Pergamino. ¿Cómo que te ha ido? Sí, se termina tu casa. La verdad que sí. Yo me siento segura trabajando acá, usted sabe, cuatro meses aquí ya. Y hace dos meses o menos que ya me siento más segura que antes. Y usted sabe por qué. Sí, sí. Porque lo tenemos aquí en abajo. Exactamente, porque claramente no son tiempos para improvisar en temas de seguridad. Por eso, Goes te asesora y protege. Goes, empresa de seguridad. Encontranos en Menéndez Pidal, 3531, 1ºC, Barrio Urca. O si yo también te podés poner en contacto al 351-591-5393 o enviar un correo a info-arroba-goes.com.ar ¿Qué es la música, me da? Los caligares. Es buenísimo. Como mexicana, ¿verdad? Bueno, es que es parte de la gira de los caligares en México. La noche más feliz del mundo. ¿Trijoles se llama? ¿Vio? No sé. Un alma sin amor. ¿Tenemos un audio? Claro, sí. Hola, Koki. Buenas tardes. ¿Sabes lo que hizo Carlos Rivera? Nada nuevo. Yo tengo un amigo que vive en Rosario, que ha sido de Quinta. Y me mandaba audio. Después de las 2 o 3 de la mañana, del 25 sería. Yo me saludaba así y dice, no me fales la vida, negro. Fales la vida. No, no, no. Efecto. Calu, no inventaste nada. Otro audio. Este sin chequear y debo decir que me preocupa un poco, pero bueno, vamos a ver qué onda. Opa, opa. Bueno, sin duda, el mejor regalo que tuve en esta Navidad fue mi hijo de 4 añitos. Que luego de casi un año, que estés separado, que luego de casi un año, volvimos a dormir juntitos. Y él, cuando estaba en la canción, me abrazó fuerte, me besó y me dijo, papi, estoy muy feliz de estar contigo. Oye, ahora como digo, que tal vez, chico. Ay, de estar contigo. Eso fue lo mejor de la Navidad para mí. Fue lo mejor del amor. Come, 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 como puerto. Pero eso fue lo más lindo. El mejor regalo de mis últimas Navidades. Es más, creo que es todo lo que me ríe. Qué lindas noticias, nos han llegado. Uno que ha terminado de construir su casa, otro se reencontró con su hijo. Pochesato, no se subí, ¿qué estoy viendo en la pantalla? Alerta, hot. Bueno, poneme una, 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 poneme, oliva, por favor. Una sirena de bomberos, te lo pido, por favor. Gente, quien tenga una computadora cerca, porque esta noticia la podemos decir. Ahora, verla. Sí. Ahí está. Alerta, hot. Sí, sí, sí. Chicos, la campaña hot que hicieron bomberos en Australia. Ahora, discúlpame, a mí me cae ese bombero y le digo, que vengan los bomberos, se me está quemando. Bueno, en este caso, los bomberos de Australia sacaron un calendario taxi, se pusieron las pilas los muchachos, se pusieron a entrenar. Estos son los bomberos de Australia y hay una foto, bueno, más particulares. Pero escúchame. ¿Pueden tener ratuajes los bomberos? Digo, ven. No, sí, pero yo les estoy contando los abdominales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No te lo puedo believe. O sea, las mujeres... En este caso, Coquí, la única razón... Casi, Luciano Castro en ese bombero. No, pero ¿qué tiene que ver Luciano Castro? Porque mire, casi que se le asoma la máquina. En vivo el horario de protección. ¿Qué pasa, Le? ¿Todo bien por allá? ¿Por aquel lado? Bueno, en este caso... Chicas, googleen, por favor, se los pido. Bueno, chicos, también hay más... Cuénteme, cuénteme. En este caso es el calendario que ya lo vienen haciendo hace un tiempo. Lo venían haciendo desde 1996, naciendo en los bomberos de Australia. Sí. Una suerte de actividad de beneficencia. Acá los mire con las perritas, están las cacharritas. No te puedo creer, están con el cacharrito en la mano. Desde el año 93, realizan un calendario con fines benéficos para ayudar y apoyar a distintas instituciones. La idea es... Sacarse fotos, hacer un calendario, prenderlos... ¿Y siempre hago fotos sexy? ¿Es para hacer solidaridad? Bueno, en este caso, los bomberos. ¿Lo hicieron? No voy a pensar. Me pongo un hilo dental, como hace el pincho franco. Parte de lo recaudado. Va a los distintos institutos del quemado de la vida. ¿Pero que les pagan para verlos así? No, Koki. Hacer un caliente. Ah, el calendario, el calendario. No, se me dice. Le voy a tapar la pantalla. Yo nunca hice un destape. Me acuerdo, se paraba la revista Playboy en la puerta de Ideas del Sur, en ese momento. Y mi hermana, Nith, ¿eh? Mira. Bueno, me dice, te vimos destapar varias botellas. Pero digo, yo nunca hice un destape en la Playboy. Yo, no, ni loca, ni loca, porque no, la verdad que me da mucho pudor. Pero, ahora, si es por fines benéficos y hacer una hermana, que podemos hacer algo, como dicen. Es cuidado, lo hago para mis hijas. Pero, lo que no tengo hijo, lo hago para mis compañeros. Lo hago para el titi. Lo hago para el titi. Lo hago para el titi. Bueno, en este caso, en el año 2017, solamente 2017, habían recaudado hasta el momento, decíamos, arrancaron en el 93, 25 años más tarde, 2.300 millones de dólares para varias organizaciones. Y, por eso, justamente, la idea era sacar fotos a los bomberos, hacer un calendario y vender ese calendario con los recaudados. Justamente, algunas de las entidades que se iban a beneficiar, iban a ser en aquellos donde se trabajaban con niños que había padecido algún tipo de quemadura. Es por esto que los bomberos, mirá, viste que son tan solidarios. Es una tarea tan noble, la del bombero. Y acá tenemos a bomberos musculosos. Ay, mirá, hay uno con una pancita, pero qué sexy. Mirá ese grandote. Bueno, este, este le salió... Ya, pero más sencillito. Mirá, en una mano de matajuegos, en el otro, el perrito pancita. ¿Qué le pasa? No me romperé. ¿Qué le pasa? ¿Usted haría beneficencia en este caso? ¿Qué le doy? ¿Qué quiere que le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Señores, ¿cómo podemos decir? El señor mandamás del teatro de Carlos Paz. El señor Miguel Pardo, el mandamás, el dueño de esta radio. Ya sé, ¿qué le doy? Hola, mi amor. Pero qué lindo escucharte, bueno. Pero, ¿cómo es eso de que frenaste la ruta para darme la nota? Te amo. Pero sí, porque cada vez que tengo un mensaje tuyo de tu hermana, siempre lo viste. Siempre para pedirte cosas. No, me tengo que concentrar y leerlos bien y escuchar bien, viste. Porque, bueno, vos sabés que quiero mucho a vos y a tu familia y me encanta lo que están haciendo en la radio. Me encanta. Aparte, tanta gente me ha llamado. Tanta gente me ha llamado. Ay, no claremos quién por las dudas. No, 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 de verdad. Tanta gente me ha llamado y decir, chico, ¿qué lindo, qué onda que le mete, qué divertido? Bueno, la coca es así. La coca es así. Le mete onda, va para adelante. Es una mina de cierro, laburante. Y bueno, por eso te va como te va también. Escuchame, Miguelito, para mí es un placer estar trabajando en esta radio y más sabiendo que vos estás como al mando de todo esto, junto con Hernán, otro amigo. Y la verdad que quería hacerte este llamado simplemente. Ya vamos a hacer otro llamado más largo para que nos cuentes muchas más cosas. Se viene una temporada a full, llena de gente, nos dicen. Igual nos podemos extender un par de minutos, pero tengo autorización del dueño. Ah, perfecto, mi amor. Miguelito, me dicen que se viene una temporada llena cargada de turismo. Sí, la verdad que sí. Viste que este país es tan loco que vale una punta a la otra. Y bueno, con este tema del dólar, más el dólar turista, más el puesto, la gente decidió que hace la mayoría en Argentina y hace un turismo interno. Por lo tanto, Camopá, que está también ubicado geográficamente, va a recibir muchísimo turismo. Los hoteles están que revientan, las reservas más todavía que ven, están muy bien reservadas. Y bueno, nosotros con los teatros ofreciendo productos de alta calidad para generar más turismo. Eso quería que me cuentes, bueno, brevemente para que la gente del otro lado sepa. Bueno, la cartelera del Teatro Luxor, que está mi amiga Jordina Barbarosa, que la quiero ir a visitar, obviamente. Contanos cómo se llama la obra que está en el Teatro Luxor. Fue un estreno o un velorio, una gran producción en conjunto con Flavio, como hacemos todos los años. Que es una comedia que sale a cabeza de Flavio con esta locura que tiene este muchacho. Claro, de repente dijo, quiero hacer comedia. No, sí, claro, pero cuando vos la vayas a ver, que ya estás invitada, y ya te voy a mandar a entrar para que sortees con tu audiencia. No, sí, quiero que no. Cuando vos veas esto, vas a decir, pero pará, esto es una mezcla de extravaganza, una comedia, una musical, unas cosas de locos que te aparecen y te saltan un humor increíble por parte de unos actorazos que hay. ¿Ya te gustaron, Miguel? Claro, hicimos, hacemos las funciones de Friu, que muchas las donamos, viste, para hacer una especie de beneficencia, para la gente que realmente no puede concurrir, hay mucha gente que no puede, que no puede. Entonces, seleccionamos y hacemos dos o tres funciones de Friu, que, pues, hacer hoy y esta mañana, viste, como la emisión normal, que arranca la temporada y le trae hasta el 6 de marzo. No, no, es que me doy una vueltita este fin de semana. Bueno, para toda la gente que se está escuchando, entonces, ya está la obra de Flavio Mendoza, allí en el Teatro Luxor, el teatro más bello que tiene Carlos Paz. Y yo, Miguelito, ¿no tenés un lunes para la coqui? Está colmado de obras. ¿Qué tenés los lunes, a Jorge? Pero, 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 escuchame una cosa, si vos tuviste, el lunes que tuviste vos en el Luxor, la rompiste. Estuvo espectacular. Te trajiste a tu amigo de Chile, ¿no? Y a Alberto Plaza, lo que pasa es que... Y a Alberto Plaza, que, que la verdad que la dejó redondita, chiquitita, y vos, pero a la altura, así, pero... Mi amor. Y más aún. Pero para vos, por el lunes. Yo este verano estoy festejando mis 20 años, Miguelito, allí en Luisa Teatro Concert, que hemos hecho producción juntos, te agradezco. Porque además, siempre nos colabora con algo, así que Miguel ahí está colaborándonos con un montón de cosas en la parte de producción, te lo agradezco. La venta de entradas de mi obra está en todas tus bocas de venta de entradas. En todas las boleterías, del Luxor, del Holiday, de la Peatonal, del Teatro Libertad, bueno, de la Quinta, del Paco de la Quinta del Cucú. Ay, gracias, Miguel. Son de boleterías que, oye, para habilitar las boleterías de cada teatro, pero ya el 29.30 se habilitan todas, y quedan por hace dos meses y medio de la temporada, todos habilitáis, pueden conseguir ahí las entradas por la coca, y que es un show increíble. Ay, Miguel, te voy a estar esperando un lunes, te tomas un champán. Obvio que voy a ir, pero yo no te aviso, caigo de sorpresa y me meto por ahí atrás y te veo. Me encanta, me encanta. Y escúchame, tenés al Flaco Pailo, tenés a todas las figuras principales. Mirá, los lunes, como te decía recién, el Luxor va a estar Radaga, Jorge Rojas, Destino San Javier, Los Caligari, lunes diferentes, obviamente. Después estamos en Libertad, tiene una programación de comida divina con las musas, va a estar René Bartram con el Plan, va a estar el Infantil Mawo. Después pasamos al Coral, que va a estar el gran circo del Flaco Pailo, con la unión del Flaco Pailo de Sicilo, veá. No, eso es imperdible, eso es imperdible. No, y el Mawo Willi, convirtiendo en el agua en el carnet, en el planeta sobre el mundo, y los chicos de Sicilo Piscuit, no, una locura. Y en el Holiday, el gran regreso tan esperado por todo el mundo de los niños. Ah, tenés razón. Sí, cumpliendo 35 años. Y bueno, y hay algo que es tan importante para Carlos Paz, que todo el mundo lo tiene que saber. Vuelve la gran revista de Carlos Paz de la mano de Omar Suárez. Sí. En la gran revista de Cocodrilo. Ah, bueno. Este espectáculo es para adultos. Una locura, en la zona 2 del Holiday, va a estar. ¿Eso es para adultos, Miguel? No, es para todas las familias. Las chichis. Ah, ah. Porque es el nuevo concepto de la revista, con un cuidado muy, muy, muy especial, hacia la mujer, obviamente. Perfecto. Con el cuidado que... Bueno, cada uno muestra lo que quiere. En años anteriores, yo no tenía, pero él cambió las épocas, y con eso cambió la cabeza de la gente, y con eso también los chicos tienen que aprender también a esa cosa general, y a esa cosa de igualdad, y a esa cosa linda que se está generando en estas épocas. ¿Escuché bien o va a estar participando Guido Zule ahí? No. Ah, te escuché mal. Te escuché mal. No, te escuché mal. De acuerdo, para apostar fuerte. Qué bueno, Miguel. Bueno, era así como quería esta notita breve, pero que nos contaras de que realmente va a ser una temporada importante. Así que, bueno, agradecida. No te quiero robar más tiempo, Miguel, pero en otro momento quiero que hagamos una nota más larga. Te vengas. Sí, tranquila. Te venís con Claudio, con Jordina, con quien vos quieras. Están invitados. Pero, bueno, estamos en un horario complicado, porque estamos ya... Tranquila, tranquila, no te preocupes, que si no, en última, vos cuando bajás al teatro podés hacer un móvil de ahí, que yo te lo armo. Y vamos a grabar la previa ahí con Jordina, maquillándose, hacemos notas con los chicos. Totalmente. Gracias, gracias, Tony. Te quiero mucho. A vos, a tu familia, y la vas a romper en tu verano, así como la rompé en la radio. Te quiero, te quiero. Gracias. Con nosotros, Miguel Pardo, señores y señores. Gracias, Miguel. Chau, chau. Chau. Gente, y así finaliza esta edición exclusiva de Fernet con Coqui. Nada más ni nada menos, con Miguelito Pardo le mandamos un fuerte abrazo. Mañana es viernes, nos reencontramos el día... Lunes. El día... El día... El día... El día... Lunes. Este lunes. Yo... Sí, una cosita así. Bueno, ya vamos a ver, cuando yo vuelvo y nos reencontramos. Feliz fin de semana para todos. Feliz año para todos. Esto ha sido Fernet con Coqui. Y con mucho amor para ustedes. Gracias, Flavia. Gracias, Camila. Gracias, Alejandro Oliva. Y no me podía perder esta notita con el querido Miguel Pardo. Gracias. Los quiero.